¿Te ha llevado la pac y el móvil arreglado? No, ayer lo dijo su hija, su mamá, pues es alfón house y uno de estos juega web 60 euros. Dice, eh, ¿cómo dice el Dani? Y dice, y para lo que lo quiere la mamá, te sobras. Digo, pues oye, la verdad. Sí, lo mismo le cuesta más la pantalla al otro que... A ver, para que te cueste la pantalla 30, 40 euros, fácil, fácil, ¿sabes? Si, pelocho, dile lo que piensas de esos ladrillos. Por si acaso. Por si acaso. Hombre, igual tenías intenciones de quitarme, lo amo. Por si, pelocho, corre, cariño, corre, muy bien. Pero prefiere morir matando Con el Con el Con el Es Res Es Es Después Mis